Joder, vaya taller que tienes aquí, lleno de motos Que buena colección tienes, tienes de todo Joder, con la moto, la blanca, chula está Joder Si, si, si Que chulo está el color Está bonita, eh, si, 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 se enciende todo Todas las luces rojas, y eso por la noche no veas, eh Que pasada moto, eh Como mola Y tú tienes hasta la moto voladora y todo, joder Mira este es un triciclo Hasta la moto voladora, ¿no? Con la alica y todo Tu club de moto Que chulo Buena música Con las pintadas y todo Buena ventilación, eh Bueno Salsa picante, eh Ojo que tema buena tiene aquí sirviéndote Vaya Recuerda a alguien Y tú con tu casco puesto Oh, vaya club Pues yo te quiero enseñar un coche Si no estás muy lejos de donde yo vivo Que tú no tienes Sí Con una metralleta Buena para vendetta, macho Porque conmigo no hay quien se meta Si Te invito a mi casa No Bueno, no la pongo en la metralleta Por donde se sale, por aquí, ¿no? Por la puerta Por la salida Joder Con la casa Club Que te has hecho ahí, eh Estoy fuera Bueno Bueno Realmente estoy en tu azotea Estoy en tu azotea Con miedo que no se pare alguien Y me Y me dispare Ahí se me amoto Y no creo que me mate Un poquito Bueno Un poquito lejos De mi casa Así que estamos, eh Como no me lleves tú Venga, vale Pongo de marco el camino Venga, voy ¿Estás abajo? Voy Una vez ¿Estás por aquí? Tienes la puerta de tu casa ¿Dónde está? ¿Esa es tú? Hostia ¿Solo se puede jugar ¿Uno aquí? Tienes más, ¿no? Pues voy para mi casa Vente Sígueme Vamos Pues venga Vente por aquí Sígueme Que tengo puesto la GPS Coño Pues sí que va bien La moto esta Está guapa, eh Como corre, tío Va la moto que no vea Vendetta Está trucada, ya te digo Tiene una chamarada Muy chula Me he pegado una opción Pero la moto está bien Tranqui Hostia Que no he salido por ahí Ay, que me he pegado Un caramonazo, macho Que me he quedado tonto Bueno, bueno No me he pegado Allí Me Hegel Que me he pegado Me he pegado Yauno ¿Dónde está? Vamos Vale Vamos 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 otra opción idea corre tanto la moto casi llegado ya está ya llega sí, he estado jugando al Zelda hasta mañana un poquito con mi niño bueno, pues por lo visto no puedo entrar con tu moto al garaje ahora, ¿cómo te invito a mi garaje? no me acuerdo bueno, si eso salgo el coche sí hostia que me han destruido el coche pero si yo he mandado que me lo manden para acá ¿dónde está? no me jodas que me lo han mandado ¿cuál? muchas sí pues como todo el juego de rol tío, me han mandado el coche a la otra casa yo quería que me daba me cago en todo que está en la casa en la casa de la playa pero bueno, si nos vamos a la casa de la playa mejor hostia esta es la casa de la playa no sé, si quieres vamos antes en el DeLorean si quieres cojo el DeLorean y nos montamos los dos lo tengo aquí montate Manu en el DeLorean lo tengo aquí antes de despegar no sé porque voy a ir volando hacia allá porque si no voy a tardar mucho en llegar no sé o voy en tu moto o ya que tengo tu moto podría ir en tu moto en tu moto tampoco ven camino largo y tortuoso dejo el DeLorean pues si venga pues tu moto se queda en mi puerta espero que no te importe no se pierda que la has guardado la moto tuya pero la mía no la que me has prestado ya está aquí en mi puerta ahí que la has dicho seguro que te la lleve vale vale pues bueno ¿dónde está? ¿dónde está? vas a ver dónde está ese es tú ahí sigue un coche volador tiene que ser un DeLorean se ve muy rápido tiene que estar volando ahí se ven dos coches volando dos coches volando tiene que haber ahí dos DeLorean ah te has montado muy bien no te había visto bueno pues ya está lo difícil es despegar pero una vez despego hostia espía de altura lo difícil ahí va joder es que hay más DeLorean por ahí volando ahí se ve uno ahí está Agustico nos ponemos si quiera te voy a enseñar te voy a enseñar un coche que tengo en la otra casa y ya de paso te enseño mi casa de la playa tengo un par de motos una gran cosa no es tan rápido como un avión pero hace la paña un avión de combate me da eso de abajo un aeropuerto militar eh si aterrizo ahí me acribilla en vivo ve ahí abajo bueno es un aeropuerto militar como te aterrizo la torre de control vamos ahí aterriza el acribilla en vivo hostia me está persiguiendo la policía se me han puesto las luces amarillas por sobrevolar el aeropuerto militar se me han encendido las luces de policía vienen por detrás que son helicópteros de la policía detrás mía yo me estoy acojonando que soy muy vulnerable tío hostia 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 esos helicópteros no vendrán a por mí hostia la autopista que ver tío ¿no? siguiendo la autopista tío ya te todavía no lo he visto no lo he visitado ya nos acercamos al pueblo ahí en aquel pueblo donde tengo yo la casa hostia me vienen detrás mía son helicópteros vienen para acá sí, sí está yo creo que es por sobrevolar la base si vienen lo que puedo hacer es perder altura sí a lo bestia perder altura ¿qué es? está mi casa aquí ¿no? si esta es hostia la policía esta es mi casa pero no me van a dejar entrar a ver ¿podré? wanted no me dejan entrar si estoy wanted no me dejan